Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. La saluda Paulina Sodi. Vamos a arrancar con la información de este día. Consecuencias muy serias y se produce una reapertura precipitada del país, posibilidad de una nueva oleada del coronavirus en otoño o aún sin garantías de una vacuna a la vista. Estos son algunos de los puntos de los cuales habló el doctor Anthony Fauci en su comparecencia hoy ante el Senado desde su casa. Cristina Londoño, tú tienes más detalles al respecto. Buenas tardes, cuéntanos, ¿cómo se desarrolló esta comparecencia? Así es, Paulina. Bueno, es una comparecencia que habla del regreso a la normalidad, pero no tuvo nada de normal. Empezando porque los dos líderes, los senadores de más alto rango, estaban de manera remota en videoconferencia. Y también los cuatro funcionarios de salud más importantes del país, entre ellos el doctor Anthony Fauci, comparecieron desde sus casas. Ellos están en una especie de cuarentena voluntaria, aislamiento que ellos mismos han elegido. Dicen que salen de vez en cuando a reuniones en las que tienen que estar físicamente presentes, como por ejemplo en la Casa Blanca, comités pequeños. Pero en este caso declararon desde sus casas para protegerse, para evitar contagios. Ellos claramente estuvieron en contacto en la Casa Blanca con dos personas que dieron positivo al coronavirus y por eso se están aislando. ¿Qué dijo el doctor Fauci? Bueno, ya lo sabíamos, que una reapertura demasiado acelerada y descontrolada puede traer consecuencias muy graves para este país. Vamos a escucharlo. Hay el riesgo, si esto no se hace, que se deshace un brote incontrolable, lo cual perjudicaría a las personas y perjudicaría también la recuperación económica. Sería como poner el reloj a dar marcha atrás. Esa es la preocupación, senador. Él habló de un contagio inevitable que se podría disparar si la reapertura no se hace bien hecha. Fauci dijo también que la vacuna no va a estar lista para septiembre para el regreso a clases, pero eso no quiere decir que no reabran universidades y colegios en algunas partes del país. Todo va a ser distinto y depende, según nos han dicho los expertos, de la disponibilidad de las vacunas y también del tipo de contagio que se vea en cada región. Escuchemos. Tendríamos la capacidad. Esperamos que haya unos 20 millones de exámenes disponibles por mes y será posible hacerle la prueba a todos los estudiantes. Bueno, varios senadores le dijeron a estos expertos de la preocupación de mantener el país paralizado, de los niños que no están yendo a sus escuelas, que no están comiendo, de la hambre, realmente hambre, que se vive en partes del país. Y les dijeron que había la necesidad de regresar a la normalidad, de reabrir a este país, también para acabar con el sufrimiento de millones de personas. Y básicamente, en resumen, lo que te puedo decir, Paulina, es que los expertos dicen que en ese caso el virus manda. Y los contagios, claro está. Ahora regreso contigo. Qué difícil realidad. Gracias, Cristina Londoño, desde Washington.